Paseo de la Reforma es uno de los lugares más icónicos no solo de la Ciudad de México, sino inclusive de toda la República Mexicana. En los últimos años se ha convertido en el epicentro de la construcción de grandes edificios, consolidando uno de los mejores skylines del país y de la región. Y ahora parece ser que está por levantarse un nuevo gigante en pleno corazón de Paseo de la Reforma. Estos días se dio a conocer en los foros de Skyscreeper un supuesto nuevo rascacielos de más de 60 pisos proyectado en el predio que ocuparía el anterior proyecto conocido como Puerta Reforma. Una de las diferencias más notables es que ahora se incluye el predio del edificio que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Como podemos observar, estaría localizado en la zona más icónica del lugar a unos metros de gigantes como la Torre BBVA, Torre Mayor y Torre Reforma. Y en lo que respecta al tema de la altura, superaría los 60 pisos, con lo cual estaría en un rango de 280 a 300 metros aproximadamente. Si es que se llegase a construir, sería el rascacielos más alto de la Ciudad de México. Entre lo poco que se sabe, es que estos renders y este diseño son trabajo de Vertex Studios. Por ahora esto es lo único que se tiene de información, pues todo lo demás es solo especulación. De hecho tampoco sabemos si sigue siendo el proyecto de Puerta Reforma con un diseño actualizado, o se trata de un desarrollo completamente nuevo, ni la firma responsable de ello. Así que simplemente quería compartirles esta noticia que anda circulando acerca de este posible nuevo rascacielos, el cual quizás solo es una propuesta o está en una fase conceptual, etc. Su construcción no está asegurada. Esperemos nuevas noticias y actualizaciones, y si quieres estar pendiente de ellas, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte próximos videos, y seguir la página de Facebook, que ahí también se publica más información. Y ahora dime, ¿qué piensas acerca de este supuesto nuevo rascacielos para Paseo de la Reforma? ¿Crees que sea un proyecto real o solo se trata de otro sueño guajiro? Deja tu opinión en la caja de comentarios.